Emilio Guita Vidal, como se lo apodaba, fue un talentoso actor uruguayo que se convirtió en ciudadano argentino en 1984. Compartió escena con grandes como Jorge Parcel, Alberto Olmedo, Juan Carlos Calabró y Javier Portales. Comenzó su carrera en 1950 en la que ha hecho de todo desde un romántico conquistador hasta un bailarín clásico.